Hablemos de los entes territoriales y su potestad, su competencia para imponer tributos. Recientemente el Consejo de Estado nos recordó algunas situaciones y precisiones sobre este tema. El Consejo de Estado nos dice, entes territoriales solo pueden crear tributos de conformidad con la ley. Y es que sobre este aspecto podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es la potestad que tienen los entes territoriales para imponer tributos de conformidad con la Constitución y la ley? Y la respuesta que tendríamos está en el artículo 338 de la Constitución Política Colombiana que nos dice, En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos, pasivos, los hechos y las bases grabables y las tarifas de los impuestos. Este artículo ha suscitado mucha polémica porque algunas entidades, asambleas y consejos, han entendido que tienen la potestad para imponer tributos y de hecho poner cada uno de los elementos del tributo. El hecho generador, la base grabable, la tarifa, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Lo cual no es cierto porque sí tienen la competencia con base en la autonomía territorial para imponer los tributos que han sido creados por la ley. Caso en el cual los municipios y las asambleas lo que hacen es adoptar los tributos de conformidad con la ley e imponerlos a cada uno de sus contribuyentes. Además de esto, podemos decir, según el artículo, que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas y los acuerdos. Sobre este tema, que es relevante a su vez, tenemos que diferenciar los tributos. Una cosa son los impuestos, otra cosa son las tasas y las contribuciones. El artículo 338 da la potestad a los entes territoriales de definir cuál es la base grabable, cuál es la tarifa de las contribuciones y de las tasas, más no de los impuestos. Tratándose de impuestos, las bases grabables, las tarifas, las puede establecer o las debe establecer la ley y con base en el marco de movilidad que se dé sobre la tarifa respectiva, los consejos municipales, las asambleas, podrán determinar la imposición de ese tributo en el departamento o en el municipio. Pero además, tenemos que saber que las leyes, las ordenanzas y los acuerdos que regulen contribuciones en la que la base sea el resultado de hechos ocurridos en un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Y este es otro de los principios constitucionales que además del principio de legalidad que tiene que ver con esta facultad de las asambleas y los municipios, en el caso de los consejos municipales, a través de acuerdo, se encuentra este principio de irretroactividad o mejor aún, de aplicación de la ley a partir del periodo siguiente, como nos lo establece el artículo 338 de la Constitución Política. Y es que tenemos que reiterar lo que dice el Consejo de Estado. En virtud de los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales, los consejos municipales gozan de potestad impositiva para establecer la obligación tributaria, la determinación de sobretasas, contribuciones, sanciones, la forma de liquidación, recaudo y de cobro. Pero además hay que verificar hasta dónde llega esa competencia. Y el mismo Consejo de Estado nos dice hasta dónde llega la competencia. Veamos. La Constitución institucionalizó el concepto de autonomía, con el fin de acentuar y fortalecer la descentralización territorial, de modo que las entidades territoriales gocen de un ámbito de libertad e independencia política, administrativa y fiscal, para la gestión de sus propios intereses, aunque bajo las limitaciones que se derivan de la Constitución y las que el legislador puede imponer, respetando en núcleo a la esencia de dicha autonomía. Desde este punto de vista podemos decir que es competencia de las autoridades territoriales, con base en el principio de autonomía, imponer los tributos, pero los impondrán de conformidad con la Constitución y con la ley que crea el mismo tributo. Adicionalmente, nos debemos preguntar cuándo es ilegal el tributo creado por la entidad territorial y podemos decir lo siguiente. Las entidades territoriales actúan de forma ilegal e inconstitucional cuando adoptan tributos que no están contenidos en las leyes, en las cuales deben aparecer claramente determinados los elementos del tributo y en las cuales se les da un rango de autonomía a las entidades territoriales para fijar tarifas y alcance de la base grabable, siempre en el marco de la ley. Asimismo, es inconstitucional e ilegal que una entidad territorial cree tributos diferentes a los contenidos en la ley. Y es que ha proliferado en algunos municipios la creación de contribuciones, tasas, estampillas, impuestos de determinadas situaciones, hechos grabables que no se encuentran contenidos en la ley. Para que el municipio adopte el tributo, recordemos, es necesario que una ley establezca todos los elementos del tributo para que el municipio adoptándolo con base en su autonomía de adoptarlo o no o de fijar ciertos rangos que se establecen en la misma ley de elementos del tributo, pues haga una adopción legal y no haga una creación a través de acto administrativo de carácter general, como lo sería la ordenanza o el acuerdo, de un nuevo tributo. El nuevo tributo definitivamente es competencia del legislador. Sobre este punto, el Consejo de Estado dijo lo siguiente en la sentencia en estudio. Extralimitó sus funciones porque esta norma no contiene una autorización para decretar o crear tributos con esa finalidad, por lo que procedía la nulidad de las normas acusadas. Quiere decir esto que si un municipio, un departamento, a través de ordenanza o acuerdo, crean un nuevo impuesto no contenido en la ley, que no tiene las bases, los elementos del tributo fijados en la ley, entonces estamos frente a un acto, en este caso administrativo, de carácter general, que está revestido de nulidad y será declarada su nulidad, en este caso el mismo Consejo de Estado declaró la nulidad de un tributo de un municipio que no tuvo en cuenta este marco normativo. Sobre este principio y sobre otros principios constitucionales y legales del derecho tributario, los invitamos a que consulten nuestra biblioteca en www.forum.com.com. ¡Gracias!